Oye chiquillo, te damos la oración por favor Yo lo pido, yo lo pido vos Cerremos nuestro ojo Cerremos por favor, respeto Padre, te damos gracias por este alimento papito Gracias porque tú has puesto esto en la mesa Bendecimos esta comida y bendecimos también las manos de quien lo preparó Señor, gracias porque siempre tenemos para comer Porque tú nos has provisto Señor Porque tú prometiste que no nos dejarías solos y no nos has dejado Señor, tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Y así ha sido Señor Gracias por estos alimentos Bendícelo papá Y aquel que no tiene alimento bendice a la viuda, al pobre Señor, al huérfano Provéles alimento todos los días Señor Dale de comer, dale Señor Dale más, dale y multiplícalas hasta el ciento por uno Señor Que sean frutos, que su casa sea casa de bendición papá Señor, todos los dinteles de su puerta las bendecimos Dios, también te pido por Israel Pasa Israel Porque tú has dicho en tu palabra Señor, en tu palabra, ¿qué dice? Se levantará nación contra nación Seis horas después Señor, reconcilia los corazones de los hijos a los padres hasta la cuarta Y quita generación de los que te aborrecen Señor Bendice también Señor a mis hermanos que estamos aquí teniendo esta mesa Papito, qué ganas de comer tengo Pero Señor, la carne ha sido débil 346 minutos más tarde Te doy gracias por ella Te doy gracias porque tú Señor la has usado Úsala y levántala como una, levanta tus manos Como una guerrera de Dios, levántala Y úsala Señor Gracias papá por cada uno de las personas Por sus familias que están representadas en los que están aquí Guárdalos de vuelta a sus hogares Bendecimos Israel Paz para ellos Señor Oh sí Señor, levantemos, levantemos las manos ahora Señor, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Que sirva de sustento a nuestro cuerpo este alimento Aleluya Se me enfrió la cuestión ¿Qué? Lo hice corto No tengo una oración más Pero sí Hermonito, ¿le damos un pancito de vida? Ya cuando te dormí hermano, tú buena la vigilia Este, este En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú, Jehová, me hace sentir confiado Bonita, no Atesora Atesora ¿Foremos, no, no? ¿A dónde? ¡Foremosle! Gracias Señor, te damos por esta noche Confiamos en ti que tú nos darás el merecido descanso Porque como dijo tu palabra Señor Está temblando No, no, está temblando No, está temblando Señor, está temblando No, está temblando No, Señor No, Señor No, Señor No, viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene No, no, mi pecado Perdóname Tengo la vida Tengo la vida No, no, no No, no, no Tiene confianza La vida Salva Los chicos Oh, gracias Muchas gracias por estar Ricas Gracias Oremos Padre bendice estos alimentos Señor Que has preparado para nosotros Bendice esas manos De tu sierva Que lo preparó Señor Gracias papito Porque tenemos que comer Hay gente que no tiene que comer Bendecimos esta deliciosa Sopa En el nombre de Jesús Amén Y amén Amén Buen provecho Que asco Hola Muchísimas Tomaste Pecado Que lo cerramos Ah